A ver que no parezca algo cotidiano. Perdón, Rubén, está llegando Dietrich en bicicleta. Le damos lugar a Darío Lopreta y enseguida... Usted no nos corte, por favor, ¿eh? No, yo no puedo ver las imágenes, pero estoy acá, al pie del cañón del ceremonial. Gracias. 3.6 kilómetros de la oficina. ¿3.6? Acá está, acá cerca, ¿no? Sí, ahí en la oficina del Ministerio de Economía. ¿Pero y la gala con la bicicleta? Ministro, ¿cómo ha sido la reunión con los reyes que han dicho del país, con el tema de las inversiones y demás? Bien, hoy tuvo al presidente reuniones. Ayer estuvimos en la comida que hubo de honor a los reyes. Hubo muchos empresarios. ¿Y renuncios? ¿Alguno? No, la verdad que no sé si ha habido anuncios particulares, lo que sí, que muchas empresas con interés. Yo ayer estuve con Dicasa, que es una empresa española de construcción, que se comprometió a seguir fuertemente, estoy medio agitado, con las obras de la Ruta 19, entre San Francisco y Córdoba, haciendo la Ruta 40, pavimentándolo entre... Cuidado que acá viene, sí, una comitiva. Le pregunto por el protocolo, preguntarle. Todavía aquí en Argentina. ¿El canciller llega? Hay muchísimas, por ahí las expectativas de algunos es que sean más, pero inversiones hay muchísimas y dentro de dos semanas empieza a volar una nueva compañía aérea, está leyendo aviones nuevos, en muchos sectores de la economía hay muchas inversiones. ¿Qué pasó? ¿Una consulta, ministro. ¿Cuál escalera para la reina, que tardó una hora en llegar, agroaparte? Sí, ese fue la verdad que un problema de coordinación importante, de hecho estamos, bueno, ya analizamos bastante qué pasó ahí entre la empresa que contrató la corte... ¿De quién fue la culpa? Te diría que sí hay que asumirla nuestra, más allá que en el medio hubo errores de información, pero la culpa fue nuestra. ¿Esto fue una nueva persona, ministro? No, 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 estamos terminando de investigar cuáles fueron todas las responsabilidades, porque la realidad es que la empresa que contrata el reino de España no le pidió intercargo a la escalera, intercargo igual tendría que haber deducido que tenía que llevar la escalera, por lo que lo estamos trabajando y principalmente que no pase vuelta. Tengamos en cuenta que la semana pasada se atendió un avión Airbus 340, es un avión muy grande en Bariloche, de un príncipe árabe, se atendió a la reina de Dinamarca, que fue volando un lugar a otro, todo muy bien, en este caso claramente fallaron los procesos. Ministro, ¿tenía que venir vestido de gala hoy? ¿Cómo es la reunión? Me pedí una corbata acá que acá me la tienen dada. Está todo barbuda. ¿Ahora se la ponen? Sí, sí, sí. ¿Ahora presidente Macri con el rey sobre su posible reelección para estas elecciones de octubre? No sé, no sé si hablo específicamente de eso, pero claramente el presidente está con firme convicción de trabajar para que los argentinos lo elijan cuatro años más y poder seguir haciendo este proceso de transformación que estamos haciendo, el cual el rey ayer valoró profundamente el camino que elegió Argentina y el acompañamiento que va a tener constantemente de España y por eso esta visita, después de creo que 20 años que no hay una visita de este tipo a Argentina. ¿Qué vas a hacer con la bicicleta ahora? ¿Dónde la dejas? No, ahora la dejo acá y me la guardaré en algún lado. ¿La corbata? Acá está la corbata, ¿no? A ver. ¿Esto es su asesor? Bueno, mira qué corbata, tiene varias. Se va a poner una celeste. ¿Sabes si es verdad o no que le pasa si pidió conocer a Mirta Legrán? ¿Sabes eso? No sé, pero claramente creo que a una mujer como Leticia a conocer a alguien como Mirta que... Ahí se está poniendo la corbata. Ahora el ministro Dietrich ha dejado la bicicleta. Acá estamos en plena calle, ¿no? A ver, Darío, fíjate si le podés poner un abriculado. Te vas a tener que correr porque estamos en la calle, ¿eh? A ver. A ver. Con los lujos, digo, con los niveles que está teniendo el país de pobreza y demás, digo, ¿cómo vivieron estas críticas que se han dado a través de personas comunes y corrientes y también de algunos periodistas y medios? No, yo no las escuché, pero de todas formas creo que honrar a una persona que viene así de afuera con tanta importancia en la relación que tenemos con España. Lo decía ayer el presidente Macri, de tantos españoles que han venido históricamente a Argentina, la importancia que tiene España en nuestro país. Yo tengo una abuela española, calculo que muchísimos de ustedes también. Y cómo también ha recibido a España a los argentinos. Y después la importancia de las empresas españolas que han invertido históricamente mucho en Argentina, se han mantenido en Argentina en los buenos y en los malos momentos y hay un montón de oportunidades para que sigan invirtiendo. Así que creo que esa es la forma de un protocolo y realmente creo que han sido eventos moderados en cantidad de gente en lugares públicos, como fue ayer en el CSK. Así que me parece que lo que hay que entender es que una Argentina integrada al mundo pasan estas cosas. Es cierto que no estábamos acostumbrados. Me están diciendo que me tengo que ir porque el rey... Mientras se pone la corbata, pongo en el auricular. Una pregunta solamente de que estamos en vivo. Ministro, está todo transpirado. ¿Qué hacen una cela de gana así? ¿Cómo le va? Sandra Borghi y José Antonio Gilvidal acá. Todo transpirado. Ministro, se tiene que arreglar ahora. ¿Todo transpirado no estoy? Sí, pero viene en bicicleta. Un poquitito, apenitas, apenitas. Solo estoy poniendo la corbata. Pero pasa por el baño, ¿no? No, no, no. Tenemos un especialista en línea nosotros que nos está hablando del protocolo justamente y llega usted en bicicleta, pero parece que esto no está permitido. ¿Cómo va a ser ahora? ¿Ya con la corbata lo arregla? ¿Por qué no está permitido llegar en bicicleta? ¿Rubén, está en línea? Es más que nada cultural. Sí, sí, estoy en línea. Por favor, dele un consejo al ministro que tiene que entrar ya mismo. A ver, ¿qué le diría? No me pongan en esta situación. ¿Qué consejo le puedo dar al señor ministro? Nada más que cuide más su imagen. Ahí está. Mira del país, nada más. Bueno, gracias, Rubén. ¿Cómo estoy, Rubén? ¿Cómo quedé? No sé, ahora me miro en un espejo. Ahora está con corbata, ¿eh? Ahora está con corbata, bueno, está un poquito mejor. Ahí se la puso bien. Sí, está bien puesta la corbata. Que se haga un nudo Windsor, dígale. ¿Un nudo? Windsor. Sí, ahí ya se me la complicaste. Ahí ya no la complicaste. Ya no sé qué es eso. Bueno, ajústelo un poquito y entre, ministro. Ya está, nos va a llegar tarde. Muchas gracias, ¿eh? Hasta luego, hasta luego. Bueno, gracias, ministro. Vos fíjate que todavía estamos acá en la calle, Sandra. Sí. La bicicleta, a ver, a ver qué va a ser. Gracias, por la vista. La bicicleta, el casco. Bueno, va a entrar, entra. Lo que algunos hicieron con el auto, el ministro de Transporte lo hace en bici. Bueno, no es una novedad que lande en bici acá por la ciudad, ¿no? No.